Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades, comparte el video. Tengo también para ti mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Por favor, entren, acompáñenme, síganme en mis redes sociales. Mi Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Mi página web, Hermes Ramírez.com, Hermes Ramírez.com, mi página web. Ahí tienen la información. Para las loterías, entra a mi home, al home de la página web. Entra en el espacio de loterías. Y ahí puedes tener la opción de, simultáneamente, de adquirir la revista, suscribiéndote. Suscribiéndote, por favor, dale a la parte manual. Cuando llegues al final de la suscripción, dices, actividad manual, donde para poder usar tu tarjeta, pagues los 10 dólares de colaboración para todo el equipo. Esa parte tú lo vas a recibir y lo haces de una forma manual. Realizarlo de forma manual. Yo te quería hacer una pregunta a ti. He leído los comentarios del público. ¿Cuál es la mayor riqueza que tiene un ser humano? Por favor, me quiero que tú me respondas. Primero, ¿cuál es la mayor riqueza de un ser humano? Primero, y segundo, ¿cuál crees tú que debe ser tu clave del éxito? ¿Cuál crees tú que debería ser tu clave del éxito? Yo te voy a responder al final, pero por favor, quiero que me escriban aquí, me digan, ¿verdad? ¿Cuál es tu verdadera clave del éxito? ¿Y cuál crees tú? ¿Cuál es la mayor virtud que puede tener un ser humano? Así que ven, vamos a dar a los signos correspondientes al elemento tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Tauro, 93, el color blanco. 93, el color blanco. Usted se va a mudar, va a hacer una remodelación, una reconstrucción en su casa. Vas a tener una reunión con familia que llega de tierra lejana. Te vas a envolver en algo religioso, en algo espiritual. Vas a hacer una reconstrucción. Vas a ver que vas a tener un problema con tu cableado eléctrico, con el internet, con el wifi. Pero también puede que tengas un problema con la conexión de tu casa. Vemos, el vecino de al lado, la vecina de al lado, o la vecina que vive arriba, está como taconeando, golpeando, que no te deja dormir, o es que la cama relincha mucho de madrugada. Bueno, es que están haciendo ejercicio. A esa hora también se hace ejercicio. Entonces, tú como que le vas a tocar la puerta al vecino. Eh, ¿para qué es esto? Vamos a solucionar esto. Por favor, queremos descansar. Entonces, pero ellos buscarán la manera más idónea para poder resolver la crisis que puedan tener en ese momento. En la parte de la salud, usted necesita hacer ejercicio. Coma sano, evite comer a destiempo. Evite llenarse de chuchería, de dulce, antes de la comida. Cuidado aquí con problemas a nivel del estómago, problemas en el colon. En la parte económica, usted va a ir a cumplir una promesa porque recibió un dinero. Vas a recibir un dinero, te van a pagar un dinero, y esto viene por la gracia del cielo. En la parte laboral, usted va a culminar un proyecto. Vas a terminar un trabajo. Vas a hablar con una persona que es muy importante para ti. Vas a conversar con una persona que es muy importante para ti, a nivel de trabajo, para que te ayude, para que te asesore, para que te abra caminos. Vas a buscar empleo en un lugar, o vas a esperar que te notifiquen sobre un empleo de otro lugar. En la parte del amor, tú quieres que tu pareja le preste mayor atención a tu hijo. Tú quieres que tu pareja le preste mayor atención a usted. Tú necesitas que tu pareja te brinde más atención. Pero aquí habla que en la familia pueda que exista un problema causado porque sepas que un hijo de una hija o un sobrino, una sobrina, pueda que pase por una crisis y tú te duela, te causa un dolor, un sentimiento, que le reclames a tu mujer o le reclames a tu marido. En la parte de los solteros, habrá una celebración, una fiesta, un compartido, una reunión entre amigos que va a ser muy agradable, muy grato. Tauro 93, el color blanco. Hay momentos que tú quieres como decir, Dios mío, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar esto? Es que la gente a veces, por eso yo les decía, fórmense, crezcan, evolucionen, avancen, estudien, hagan cursos, talleres. Yo se los dije de una vez hace muchos años, a todos, estos tiempos que vienen, vienen duros, vienen energías. Estos tiempos van a ser para los mejores, para los mejores, los mejores preparados, los mejores que tengan mayor conciencia, que tengan mayor empuje, que tengan mayor creatividad, el tiempo de los mejores. El que no se prepare, bueno, te quedarás en la cola, te quedarás en la cola, ¿ok? Dice aquí, Tauro 93, prepárese, el color blanco. Vamos ahora con Virgo, para mis amigos y amigas del signo de Virgo. Tienes el 29, el color morado, 29, el color morado. Has tenido una presunción, sientes como que no puedes dormir, tienes como una perturbación. Algo te perturba, algo te intranquiliza, algo te molesta, algo te inquieta, algo te está pasando en tu entorno. Sientes como que las cosas te están causando mucha turbulencia. Cuando duermes, sientes que se te duermen los pies, te da como escalofrío. Algo se te sienta en la cama, como si te ahorcan, como si te echan aire en la cara. Vemos el diablo y el mago, dice aquí, la lujuria y la pasión, la lujuria y la bendición. Dice aquí que usted va a estar como en una decisión entre la lujuria y el verdadero sentimiento de una persona que le ama. Aunque no es muy bien congraciada contigo, tú sientes que la lujuria es una persona hermosa, bien parecida, bien parada, bien cuerpo. Pero esta persona que está aquí, que está dándote el amor, no es una persona que quizás tenga los mismos atributos físicos que esta persona. Y aquí dice que usted va a preferir irse por este lado que por este lado. Entonces yo digo, Dios mío, fin del mundo, fin del mundo. Por eso hay mucha soledad y mucha tristeza de gente bien parecida que anda con tantos problemas emocionales, maritales, porque no son felices, tienen un momento, un tormento en su cabeza, porque la persona que tienen a su lado, o bien sea, no la valoran, no le prestan atención o simplemente porque viven un mundo de disfraz. Viven un mundo de disfraz. En la parte económica usted va a recibir un dinero con que va a pagar para una cuota de estudios. En la parte de la salud, haga ejercicio, coma sano, diviértase, pero ejercite la mente. En la parte laboral, usted va a poner en práctica todo su conocimiento. Resulta que tú quizás no seas una persona bien congraciada, de repente no tengas los atributos que tiene una persona bien parecida, con un buen cuerpo, o digamos bien esbelta, pero tienes un tremendo conocimiento, una gran experiencia, una gran vocación, y eres capaz de resolver el problema que tiene la empresa y en la otra persona que tiene todas esas cualidades físicas, no llegan ni siquiera ni a un paso de ti. Entonces dice que tú vas a llegar lejos. En la parte del amor, no quiero echarle la culpa a los demás, no vayan a discutir conmigo. Y dice que en la parte del amor, tú quieres conversar con tu pareja porque has sentido que la relación se ha enfriado, se ha perturbado, se ha malogrado, y tú quieres como abrir caminos, abrir caminos. 29, el color morado. 29, el color morado para ti, Virgo. Solteros, habrá un encuentro entre amigos, van a invitar a unas amigas, y bueno, apágese la luz porque lo que viene es fiesta. Se acabó la película y dice que aquí hay una situación bastante difícil en una relación. Si tu marido te dice o tu novio te dice, mira, hoy para que sea una amiga, una fiesta de despedida, bueno, ya tú te debes imaginar lo que puede suceder ahí. Un desliz, un destape y un desastre. Entonces tú vas a andar con la cabeza toda turbulenta. Bueno, y vete tú también, arrímate tú para ir para la fiesta también. Dice aquí que en la parte de los solteros, alguien se despide de su soltería y se casa. 29, Virgo, vamos ahora con Capricornio. Para ti Capricorniano, Capricorniano, tienes el 30, el color marrón, el 30, el color marrón. Dice aquí la sota de copas, reina de copas. Dice la reina de bastos, tres de bastos. Usted quiere poner en orden, quiere acomodar, quiere reorganizar, quiere reestructurar, pero a veces tiene demasiados compromisos. Usted está asumiendo mucho compromiso. Siéntate ahí, por favor, ponte la mano en el corazón y dime si lo que te estoy diciendo no es verdad. Primero, sota de copas, reina de copas, reina de bastos, tres de bastos. En tu cartera estás como estirando el dinero porque a veces no te alcanza ni siquiera para pagarte algunas cosas. De repente eres millonaria, pero te falta la situación de motivo sentimental que vives sola. Vive un mundo de disfraz, un mundo de fantasía porque sientes que tu relación íntima se está acabando porque vive de lo superficial. Mientras usted, amigo, amigo, está pasando por un momento de crisis, quiere mantener tu hogar, quiere mantener tu familia, quiere mantener tus seres queridos, estás dando lo mejor de ti, demostrando que eres del tamaño del compromiso que se te presenta, estás viendo que alguien te está mintiendo, que alguien no está siendo sincero contigo, pero tú como que le estás dando la vuelta porque tú no quieres echar a perder una relación que has constituido durante tantos años por causa de un desliz o por causa de un enamoramiento a priori. En la parte de la salud, dolor de cabeza. En la parte económica, has tratado de ahorrar un dinero, pero Dios mío, las cosas se te han venido encima, cuesta arriba, pero tú hacia adelante no pierdes la fe. A veces te arrodillas, a veces lloras, a veces sientes que el mundo se te viene encima. ¿Por qué? Tú crees en ti, pero la gente en quien tú confiabas te traicionó, te pagó mal, jugó contigo, te engañó, te mintió. Pero en la parte del trabajo, tú te vas a mudar, vas a cambiar de puesto, vas a cambiar de rubro, vas a cambiar de negocio, vas a cambiar de plan de proyecto profesional y vas a comenzar a abrir caminos a nivel de vida. O sea, que te veo como en un ámbito muy, muy, muy estable. En la parte del amor, te lo repito, dice aquí que tú has querido mantener una estabilidad en tu pareja, pero sientes que a veces tu pareja como que te está jugando un doble partido. Quizás un juego de ajedrez donde hacke mate la reina, donde dice aquí que tú quieres que tu relación esté viable, pero para el mundo, bello, maravilloso, es un selfie, una foto, estamos bien, estamos hermosos, estamos comprometidos, pero por dentro, vives un calvario, vives una guerra, un conflicto, una preocupación, una angustia, que no sabes cómo a veces tomar una decisión. Solteros, a usted, una persona le va a cambiar la vida, una persona le va a transformar la vida, una persona va a ser muy distinta con usted, alguien le va a ayudar, alguien le va a aportar el 30, estos números de la suerte, el color marrón. Tú sabes cuál es la belleza más refinada de un individuo, el conocimiento, el conocimiento. Y tú sabes cuál es la mayor virtud de una persona, la honestidad, la transparencia, la sinceridad, que la persona sea abierta, espontánea. Dice aquí que muchas veces tienes todo en la mano, y a veces te olvida de vivir, y a veces te olvida de vivir. Muchas veces, vivimos la fantasía, la mentira y el engaño, y el disfraz de una película, elaborada así como tal Hollywood. Y a la gente le gusta eso, que les caiga una mentira, una pantalla bien bonita, una persona que te hable bonito, que te hable de una manera diferente. No. A la gente hay que hablarle claro. Hay que decirle las cosas, le duela o no le duela. Porque es preferible que yo te diga la verdad, y no que tú digas después de dormir me dijo mentira. Y que después tú vengas a decir, que yo te oculté lo que tú tenías que saber. Yo te lo digo así claro y rapado como el agua. Aquí en los signos zodiacales tengo que ser transparente. Aquí lo digo como es. Si estuviese en un programa de televisión, tuviese comedido, muy ético. Aquí no. Aquí me hablo abierto. Aquí soy abiertamente Hermes, donde yo tengo que decirte la verdad. Y tú sabes, que estás viviendo una situación bastante crucial en tu vida. Así que, aprendan, conozcan, indaguen, no se queden. Tú no puedes permitir que una persona que aparentemente que tenga conocimiento te engañe, te mienta. Y tú, como un vil inocente, te dejes manipular por la mentira y la burla. Mi canal de YouTube es Hermes Ramírez H. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana y comparte el video con tus amigos. Tengo para ti mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo para ti mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Y mi Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Mi página web, hermesramírez.com Entra, por favor. Ahí tienes una gran variedad de información. Vamos a estar subiendo mucha más información. Aparte de esto, vamos a estar actualizando. La lotería. Entra, suscríbete, regístrate, escoge el país, ahí tienes para Paypal, hazlo por actividad manual, hazlo de forma manual, para que vayas directo y no tengas que pasar por una serie de procesos de registro de Paypal. Entonces, puedes hacerlo con mayor calma. Tú, cualquier cosa, tienes un contacto directo conmigo, alguna duda, alguna pregunta, yo estoy vigilante y siempre atento de mi proyecto y de mi trabajo, como lo es aquí. Ya regresamos con signo correspondiente al elemento aire. Géminis, Libra y el signo de Acuario. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.